¡Abre! 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 De salirse por la boca De salirse por la boca Muchas veces lo ha intentado Pero siempre se equivocan Muchas veces lo ha intentado Pero siempre se equivocan Pero siempre se equivocan Muchas veces lo ha intentado Pero siempre se equivocan Pero siempre se equivocan El alivio Por una sola Pero siempre se equivocan Pero siempre se equivocan A ver Y a todas las armas sienten Que se le caiga la suja 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 Y yo mucho mejor Que se le caiga la suja Gracias.